¿Qué tal amigas y amigos? Esto es Conecta la Semana. Yo soy Diego Fernández y estas son las 10 noticias nacionales y las 5 internacionales más importantes de los últimos 7 días. Este miércoles el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un incremento de 15% al salario mínimo vigente en el país, con lo cual pasará de 123 pesos a 141 para 2021, así como la zona libre de la frontera norte aumentará de 185 a 213 pesos. De igual manera, se incluyó por primera vez pagar el salario mínimo a jornaleros agrícolas y a trabajadores del hogar. Esta semana, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que a partir de hoy, 18 de diciembre, se llevará a cabo un simulacro de vacunación, estimando que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 arrancará alrededor del 22 de diciembre en la Ciudad de México y Coahuila, con las dosis desarrolladas por las compañías Pfizer y BioNTech. Por otro lado, López-Gatell explicó que la llegada de la vacuna no terminará con la pandemia, por lo que se espera que continúen repuntando los casos de coronavirus hasta marzo del próximo año. Con 319 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial enviada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Entre otros aspectos, esta reforma busca transferir a los tribunales colegiados de circuito la competencia para resolver recursos de inconformidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que durante el mes de noviembre de este año se lograron recuperar alrededor de 148.700 puestos de trabajo, siendo la cifra más alta para un mismo mes desde el año de 1999. De esta forma se han sumado un total de 555.600 trabajos recuperados en el periodo de agosto a noviembre de 2020. El canciller Marcelo Ebrard informó que Rusia presentó una solicitud a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el fin de realizar estudios clínicos y obtener la autorización de uso de la vacuna contra SARS-CoV-2, Sputnik V, en nuestro país. Después de que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunciara su jubilación anticipada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso al actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, como el nuevo embajador de México en el país vecino. De esta forma precisó que en los próximos días se enviará el nombramiento al Senado de la República para su próxima aprobación. A través de una carta, los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista acusaron al gobierno federal de no dar claridad respecto a cuándo y en qué condiciones habrá acceso a la vacuna contra COVID-19, por lo que llamaron a concretar una Estrategia Nacional de Vacunación Eficaz, Incluyente y Cooperativa. El gobierno federal dio a conocer la creación de una nueva oficina en Palacio Nacional que buscará ayudar a los migrantes indocumentados mexicanos ante la extorsión e inseguridad que viven en Estados Unidos. En conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que a través del número de emergencia 911 se recibirán las denuncias y que diariamente le informarán sobre las acciones de apoyo para la protección de los paisanos en Estados Unidos. La madrugada de este viernes fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El actual mandatario de la entidad, Enrique Alfaro, informó en sus redes sociales que el atentado ocurrió cerca de las 2 de la mañana en un bar de Puerto Vallarta. Al respecto, el presidente López Obrador lamentó el asesinato y dijo que el gobierno federal colaborará con la Fiscalía de Jalisco en las investigaciones de este lamentable suceso. Ante el aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México y en el área metropolitana, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunciaron que ambas entidades regresarán a semáforo rojo a partir de este sábado 19 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021. De esta forma, todas las actividades no esenciales quedarán suspendidas durante las próximas tres semanas. Por otro lado, en el ámbito internacional, después de más de un mes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, el lunes el Colegio Electoral validó con 306 votos la victoria de Joe Biden como el 46º presidente del país. Ante esto, el gobierno mexicano envió una carta al equipo de transición del presidente electo para por fin felicitar a Biden por el triunfo electoral. Estados Unidos inició el proceso de vacunación contra COVID-19 el pasado 14 de diciembre. La vacuna comenzó a aplicarse a los trabajadores de salud y a los residentes de asilos para ancianos. De esta forma, el gobierno estadounidense prevé que para finales de este año se alcance la cifra de 20 millones de vacunas aplicadas a los habitantes de este país. El jueves, a través de un comunicado, el gobierno de Francia anunció que el presidente Emmanuel Macron dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que el mandatario francés estará aislado durante la próxima semana. Ante este anuncio, algunos líderes europeos que tuvieron contacto con Macron en los últimos días permanecerán en cuarentena. Este viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y su esposa Karen, se vacunaron contra COVID-19 en un acto que fue transmitido por televisión nacional. La Casa Blanca declaró que el objetivo de aplicar públicamente la vacuna al vicepresidente del país es reforzar el apoyo a la vacuna contra COVID-19 y generar confianza entre la población. La Organización Mundial de la Salud informó que enviarán a Wuhan, China, a un grupo de 10 científicos internacionales a investigar el origen del SARS-CoV-2. La organización detalló que los especialistas llegarán el próximo enero a la ciudad china donde se registraron los primeros casos de COVID-19 para realizar la misión que tendrá una duración de entre cuatro a cinco semanas. Hasta aquí la información semanal al viernes 18 de diciembre de 2020. Yo soy Diego Fernández para Conecta MX y queremos desearles excelentes fiestas y estamos seguros de que el próximo año volveremos a conectarnos. Hasta entonces.